¡Un saludo para los pregoneros! Si es de tu grado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De esta mano, te sigo deseando hayas tenido un excelente domingo 7 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, la verdad, yo no sé qué es lo que piensa la gente de la oposición. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que todavía los une a todos estos políticos. Que a lo largo de su trayectoria política, pues solitos se han simplemente exhibido como lo que son. Unos mentirosos y unos corruptos que son capaces de hacer cualquier cosa. O sea, conseguir en el poder. Ya ha quedado más que claro. Pena ajena debería de darle a la gente que todavía cree en el PAN, en el PRI. Y también ahora en el PRD. Y lo digo, pues con las mismas pruebas que ellos mismos han dado. Una persona que sale ahorita a defender al cártel inmobiliario en que en su momento, tanto ella como su marido lo expusieron cuando se salieron. Pues ustedes me dirán. Y todavía una persona que sale a defender a una institución y ni siquiera sabe qué es lo que hace. ¿Sí? Lo recordamos todavía hace una semana cuando salió a defender al INAI. Y ya va, caray, cada palabra que dijo Margarita Zavala, que según hace el INAI. Y la hizo quedar en ridículo nacional. Y es por eso que ya le hicieron a la señora su parodia. Digo, para acabar bonito este domingo. Y dejar exhibido a toda esta bola de ignorantes. Porque, pues, ¿a qué se le puede, o cómo se le puede definir a esta persona? Que según defiende al INAI, le hicieron este cuestionamiento por parte de un joven. Y dice lo siguiente. Estamos con Margarita Zavala, platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero, porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía. No, ojo, ¿eh? Y lo más preocupante. ¿Para las juventudes? Que es a la que ahorita andan preocupados y a las que quieren llegar. Pues, si nos está viendo algún joven, y si nos hacen el favor de compartirlo para que les llegue, esto es lo que defiende la oposición del INAI. Para no ser la verdad, por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa, o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces, no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano, que sea sostenible. Entonces, el INAI, justamente lo que te ayudan es a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. No es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito, y entonces te mandan a decirles que lo estás atacando, no es cierto. Pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley. No, pues, está chido. La contaminación del aire, el agua... No, hombre. Pues ni cómo ayudarlo, señores. Por eso anda furiosa con esta parodia que le acaban de hacer, y bien ganada que se la tiene, ¿eh? ¿A usted qué opina? Digo, porque cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Buenas tardes, diputada Márgara Ratabala. Una pregunta, para usted, ¿qué es el INAI? Ay, mi hijo, la pregunta es a la que está más pendeja de todas. Bueno, el INAI es una institución que fue creada por mexicanos para la transparencia de todo lo que... Lo que se tenía que transparentar y se tiene que transparentar en el país, como lo hicimos mi esposo y yo cuando fuimos, este... Cuando él fue presidente y yo primera dama de este país, este... Se tenía que transparentar y para eso se creó esta institución del INAI. Por ejemplo, si tú vives en... No sé. San Gargajo atorado de la garganta y no sabes si va a llover, puedes marcar tú al INAI y preguntar... Oiga, me dijo la diputada Márgara Ratabala, que si me pueden informar si va a llover en... San Gargajo atorado en la garganta y ellos te dicen. No sé si me entiendas. Son ejemplos fáciles de gran conciencia como yo, que soy diputada federal. Por ejemplo, otro de ellos, si yo quiero ir a alguna playa y quiero saber cuál es la playa más barata o más cara, pues marco al INAI y le digo... Oiga, me dijo la diputada Márgara Ratabala, que cuál es la playa más económica que hay, porque llevo 100 pesitos. O la playa más cara que hay, porque llevo 500 dólares. Y de inmediato el INAI te dice. O, por ejemplo, si tú tienes dudas de tu novia que te engaña, puedes marcar al INAI y decirle... Oiga, mi novia la Shakira Guadalupe, presiento que me está engañando. ¿Qué razón me dan de eso? Y el INAI tiene que transparentar la relación de la Shakira Guadalupe y tú y a Brian. Entonces, ahí te diría al INAI, sí, sí te está... o está con otro chacalón, ¿no? Y este... ¡Ay, qué contesto! Ah, pinche señora pendeja, ¿para qué le preguntaste? Está bien estúpida. Este, mira, por ejemplo, otro, otro... Este, si tú vas a comprar cocos, pero te gustan las manzanas, puedes marcar al INAI y decirle... Oiga, estoy entre cocos y manzanas, ¿qué compro? Y el INAI te va a dar la solución, ¿no? Este, otro ejemplo de ellos es, si tú tienes hambre y quieres comer hot dogs, pero te gustan las hamburguesas, no dudes, marcas al INAI y le dices... Oiga, este, fíjese que me gustan mucho las hamburguesas, pero también los jochos y los del INAI te van a decir, no, pues comas un jocho o una hamburguesa. O sea, son ejemplos de gran altura y filosofía que solamente yo, la amargada ratabala, puede ser porque soy diputada federal, y no cualquier persona puede ser diputado. Y yo por eso ocupo esa curul, para, pues, para resolver las dudas de la gente y del país, que por eso estoy para ayudarlos. Y, pues, sí, el INAI es, este, esta dependencia que los mexicanos, que fruta vendían, ya ciruela, chabacano, o melón, o sandía, ¿no? Y, pues, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, y los pajarillos cantan, y, pues, dudas que tengas que resolver en el INAI, pues el INAI te va, te va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, si te da convención en la colita y no sabes si eres o no eres, marcas al INAI, y te va a decir, a ver, rásquese con un dedo, dos, tres, hasta que todo el muñón, pues ahí te va a decir, sí, si es usted de los que machacan pistaches con los codos, ¿no? Este, pero el INAI está para, pues, para resolver todas tus, tus dudas. Ay, Santiago. Mucha hija estúpida, ¿para qué le preguntaban? No me decían perder el tiempo. Mucha hija pendeja. Ay, iba a pensar este muchacho que estoy re pendeja. Por ejemplo, que muchos se preguntan si Felipisto me golpeaba. Ahí pueden marcar al INAI y te va a decir, sí, le ponían unas santas madrizas, a pesar de que estaba chaparrito, ¿verdad? Pues no lo alcanzaba, yo le tiraba cachetadas así, y nomás le pegaba en la pelona, así, pues no lo alcanzaba, ¿no? Entonces el INAI te va a decir, sí, le ponían unas santas madrizas a la márgara. Yo creo que por eso queda así toda pendeja, ¿verdad? Yo creo que sí. Toda estúpida. Será por eso que me... Y luego también, por ejemplo, si le puede... Ay, el INAI, oiga, fíjese que cuántas veces le pegó a la márgara, cuántas veces le desprendió la retina. Pues ahí te va a decir el INAI, porque yo no puedo negarlo. O sea, si a mí me hubiera golpeado mi viejo Felipisto y tuviera... Hubiese tenido yo este desprendimiento de retina, pues este... Obvio que sabría, sabría, o sea, yo vería bien, ¿no? O sea, dónde estaba, o sea, no estaría... Este, ¿dónde está el muchacho? Ay, perdón, perdón. Por eso quedó pendeja de tanto putazo que le metió a su esposo. Este, entonces... Pues el INAI es para eso, amigo. Este, para transparentar lo que... Pues lo que se tiene que transparentar en el país. Y yo como diputada federal, pues desde mi curul, este... Pues llego y me siento y pienso... Márgara, ¿ahora en qué la vas a cagar? Y empiezo a... Ahí, pues empiezo, muchacho, en esto del INAI. Y... Y por eso soy diputada, porque... Pues porque estoy en el Congreso. Porque mucha gente, que no se les olvide, Mucha gente votó por mí en la alcaldía. Tú es de... No estoy segura, muchacho. Pero creo que fueron 37 millones de votos. Nada más para mí, en mi distrito. Y ahí, este... Que ya no es distrito federal, ya ahora es DMX. ¿No? Y este... Las X, pues... Son de los cholos, ¿no? De Tijuana, ¿no? Ni cómo ayudarla, ¿verdad? Pero bueno... Cualquier parecido a la realidad, señores, es mera coincidencia, ¿eh? Mera coincidencia. Nos vemos en una siguiente emisión. Ni cómo ayudarlos. Y también hay que decirlo, ¿eh? Qué bueno por la jefa de gobierno que también... Tuvo... Ahora sí que la valentía de mostrarlo, ¿eh? Hay una parte del librito de Felipe Calderón... En donde también... Hablaba sobre todo este cartel inmobiliario. Y también aparece Santiago Krill. Son de lo peor. De lo peor. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Y en Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. El pregonarla. ¡Nos vemos! Hasta la próxima. ¡Nos vemos!